Juan Carlos Osorio dirigió el último entrenamiento de la selección mexicana en otro campo la Selección de México, que este miércoles se enfrentará a Suecia en el tercer y último partido del Grupo F del Mundial de Rusia, en un choque que tendrá lugar en el Arena de Caterimburgo, prefirió no afrontar su último entrenamiento en el estadio y lo hará durante la tarde de este martes en otro campo, en el campo de la Academia de Fútbol Local. El colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México que encabeza con seis puntos, tres más que Suecia y Alemania, un grupo en el que Corea del Sur, con cero, aún tiene posibilidades matemáticas de pasar ronda, prefirió preparar el tercer partido de la fase previa en un terreno de juego en el que pueda utilizar la total extensión del mismo. Durante los 15 minutos del último ensayo previo al partido ante Suecia, que se ejercitó en horario matinal, abiertos a la prensa, se pudo comprobar que dos grandes lonas tapaban las dos áreas, por lo que sería imposible disputar un partidillo de entrenamiento a lo largo de todo el campo. El profesor Osorio dará su conferencia de prensa, junto a uno de sus futbolistas cuyo nombre aún no se ha anunciado a las 6 de la tarde, una horas GMT en el Caterimbur Arena y acto seguido ambos se trasladarán al estadio de la Academia de Fútbol Local VSTS para completar la última práctica. Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Jugador ruso bajo sospecha por sus acciones en El gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos 5 productos 24 de junio de 2018 La confusión por ataque de hinchas mexicanos a coreana en 26 de junio de 2018 Los mejores 3 productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Reportes afirman que Maradona fue ingresado en un hospital de 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Primer, gol, en contra de México ante Suecia Osorio no 26 de junio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Golazo de Marcos Rojo Instala a Argentina en octavos de final 26 de junio de 2018 Los mejores 5 productos para eliminar los piojos en niños Y adultos 22 de junio de 2018 Video, hinchas mexicanos discriminan a colombianos en Rusia 25 de junio de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 El escándalo, porno, de la hincha rusa, más bella del mundial 26 de junio de 2018